En Venezuela la crisis continúa, ahora hay dos presidentes proclamados y se vislumbra una crisis aún más profunda. Por eso vamos a contactar con nuestra corresponsal en Venezuela, Dulce Rivero, que nos contará los detalles de lo que está sucediendo en estos momentos. Bienvenida Dulce. Muchas gracias Betriz, de verdad. Gracias. ¿Y cómo se encuentra el ambiente en este momento en Venezuela con estos nuevos acontecimientos? Sí, bueno, digamos que en una palabra el ambiente es confusión. A pesar de la alegría que muchos sienten, el ambiente es de confusión porque hay demasiada desinformación. La organización encargada de regular todos los medios de comunicación ha prohibido formalmente la difusión de información respecto a Guaidó. Y por eso hay tanta desinformación en el país. Sin embargo, nos hemos dado cuenta y nos hemos involucrado en las actividades producto de las redes sociales y de los medios de comunicación internacionales. Sin embargo, bueno, también ha renacido una esperanza de posibilidad de cambio que es evidente para muchos venezolanos. Y también tenemos la situación de que ante estos dos presidentes hay apoyo internacional porque varios países han dicho formalmente apoyar a Maduro, como el caso de China, de Rusia. Pero muchísimos otros países como Estados Unidos, Canadá, Francia y otros han decidido apoyar formalmente al presidente Guaidó. Entonces hay una situación tensa, de una tensa calma. Y también tenemos luto porque desafortunadamente en la manifestación de ayer hubo 13 muertos y tenemos esa sensación de sin sabor todavía muy reciente. Claro, por supuesto. Y lamentamos muchísimo las muertes que han tenido que sufrir el pueblo venezolano desde toda esta crisis. Así es. Dulce, ¿cuál es la perspectiva de la iglesia ante esto que ha estado sucediendo? Sí, bueno, la iglesia tiene mucho que decir, pero como sabemos todavía no tenemos un representante, digamos, exclusivo de la iglesia, sino que son diferentes organizaciones. Y quizás por la premura de los hechos todavía no tenemos una postura formal. Pero se espera, en las próximas horas se espera una comunicación formal de parte del Consejo Evangélico de Venezuela y de otras organizaciones que representan la iglesia evangélica. Estamos a la expectativa y al pendiente de todo lo que se va a pasar en próximos minutos. ¿Crees que una vez que la iglesia se organice se convierta en una mediadora en esta crisis? Bueno, Beatriz, definitivamente tenemos que serlo. Creo que sí. Creo que la iglesia está llamada a ser mediadora. Lo dice la palabra de Dios con mucha claridad, pero hemos tenido que hacer un esfuerzo, sobre todo con la nueva generación, de despolitizarnos un poco, porque estamos como muy metidos en el ambiente y a veces nos confundimos un poco. Pero definitivamente tenemos que mantener nuestro papel de hijos de Dios y la oración ha sido clave en este proceso. Pero estamos en eso. Trabajamos para que tengamos el rol de mediadores que tenemos que hacer. Y creo que se está logrando. Muchísimas gracias, Dulce, por esta información. Estamos orando desde todos los países de Latinoamérica. Sabemos e instamos a que todos nuestros hermanos de mundo cristiano en todos los países estén orando en esa oración intercesora por Venezuela. Muchísimas gracias. Así es. Muchísimas gracias. El apoyo ha sido clave en todo este proceso. Estamos muy agradecidos. Gracias, Dulce. Gracias, Dulce.